Amor No sé Y sé que hay un corriente dando vueltas por el tormento de amar No es que lo solo fue casualidad La misma hoy, la misma morir de amor No temas, no hay miedo El dolor del cuerpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo puedo en la guía No sé, no voy a vencer la cara No voy por la lluvia Hijo, ya le puedo en ti Amor No sé No digas nada de verdad Si ves en alguna lágrima Me lloró Yo sé que no has querido hacer llorar A un gato herido Si alguna vez no se vengo a estar ahí Vine y grítame un café Y hazme el amor Yo Y si ya no vuelvo a vencer Ojalá que tenga suerte Ya lo ves La vida es así Y tú te vas Y yo me quedo aquí No digas No te vas Y yo te quedo aquí, me llamo tu verdad Y llamo ser de tu lluvia, ser de la gana Bajo la lluvia, me maullaré Te quedo aquí ¡Gracias!